hola muy bienvenidos amigas y amigos espero que estén todos muy pero muy bien me encuentro en el cono sur faro de luz en el mundo vamos a repasar psicografías del querido benjamín solari parravicini profeta argentino pintor escritor entre tantas otras cosas vamos a repasar psicografías que quizás no son tan difundidas pero tienen mucho significado simbólico en el trazo de los dibujos y también en la frase en esta primer psicografía benjamín solari parravicini nos dice seres astrales llegarán de color verde y azul en esta otra psicografía muy linda también el que tenga oídos que escuche en esta siguiente psicografía y última que vamos a estar repasando nos dice en el final de los tiempos el hombre vivirá el vértigo de una civilización desatada en purilidades que le arrastran a la destrucción el nada verá despreciará a todo lo que la ciencia investigue demuestre la técnica hable el estudioso el artista inspirado el artista inspirado y hasta el modástico meditativo y humilde observador del alto que asegurará que asegurará saber y comprender el advenimiento del cambio porque el cambio en la tierra ya es muchísimas gracias a todos muy bienvenidos a los nuevos suscriptores muchísimas gracias a todos amigas y amigos a seguir adelante en positivo luminoso abrazo para todos hasta la próxima hasta la próxima